Ella es creación, es una tejedora, ella es como el oráculo. Es una mujer con raíces, es una mujer de conocimiento en el arte dramático. Ella fue quien me inició a mí en el teatro. Es mi maestra, mi primera maestra en el teatro. Y ha tenido la fuerza de habernos marcado un destino a muchos. No es de las que da cátedra, enseña desde lo que vive ella. Yo creo que ella ha sabido enseñarnos a todos los que hemos estado cerca del Teatro Itinerante del Sol a tejer nuestras vidas con el teatro. Durante muchos años fue un elemento básico de nuestro trabajo. Fue creando un nuevo tipo de teatro, un teatro muy basado en las raíces americanas. Si Beatriz Camargo hubiera sido una negra de África, ella nos hablaría con esas raíces africanas. O si fuera japonesa. Pero le tocó ser colombiana. Ser un teatro en un desierto y que hoy ese desierto sea un bosque es creer que no hay imposibles. Nos ha enseñado a otros que el teatro no es solamente un local o algo así, sino que el teatro tiene que ver con la vida. Y entonces Saloma era un desierto y ahora es un bosque. Eso ya es obra. Y esa obra es maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!